en tu teléfono a ver si se ve la transmisión. Ahí. Ok. Muy bien. Ahí estamos en vivo. Muy bien, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estén viendo. Les damos la bienvenida de parte de Publicaciones Querigma a esta nuestra primera transmisión donde vamos a estar más que nada dialogando sobre algunos títulos que vamos a estar publicando y que estamos publicando en este momento y muy en especial hoy en día vamos a estar hablando sobre el libro de Plantingan, que es el libro sobre la libertad y el mal, ¿verdad? Vamos a estar explorando de qué se trata este libro y el día de hoy nos acompañan a nuestro hermano José Hostos, que no necesita mucha presentación porque la mayoría ya lo conoce, es el traductor de Publicaciones Querigma y este también es escritor de varios títulos y también nos acompaña Saúl Sarabia, quien él es próximo a publicar con Publicaciones Querigma en coautoría con Jorge Hostos sobre un libro también desde una perspectiva filosófica de lo cual ellos nos hablarán más tarde, así que Saúl, me gustaría que te presentaras para que te conocieran, por favor. Muchas gracias por la invitación, mi nombre es Saúl y a diferencia de Hostos, pues yo sí necesito como toda la presentación porque a mí nadie me conoce, entonces pues soy Saúl Sarabia y soy estudiante de doctorado en filosofía de la ciencia. Fantástico, fantástico. Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando sobre este libro que ha causado bastante interés, Dios, la libertad y el mal del doctor Plantingan y ha causado bastante interés porque América Latina está creciendo bastante en su búsqueda de metodologías, compresión y exposición de lo que es la apologética e interesantemente es imposible hacer apologética si no hay un buen fundamento filosófico. Entonces Plantingan, quien es reconocido como uno de los principales filósofos de nuestra era, se convierte en un exponente necesario este para que los latinoparlantes, los hispanohablantes tengan acceso a su material porque no hay material de él casi traducido al español y es muy necesario que estos recursos existan si es que queremos avanzar en nuestros conocimientos en América Latina porque lamentablemente y esto es por lo que surgió Kerigma, pero Kerigma surgió para traer nuevos recursos que estén más actualizados para la preparación académica de nuestros ministros, de nuestros hermanos en la fe, porque muchos libros que se han traducido por muchas editoriales que gracias a Dios se han encontrado sirviendo al pueblo latinoamericano, son libros muy antiguos, muy updated, entonces ya son libros que aunque tienen cierto beneficio, dejan que América Latina se encuentre 10 o 20 años de retraso en aspectos teológicos, en aspectos filosóficos, en aspectos bíblicos, entonces nuestra intención es estar más actualizado, por eso es que a veces sacamos libros que ni aún están en el mercado inglés cuando ya lo estamos traduciendo, sin embargo este libro ya es un libro que ya tiene algún tiempo de haber sido traducido, pero este lo consideramos pertinente para iniciar con él, así que no sé si ustedes les gustaría decirme algo del autor, hermano Saúl, hermano Jorge, ya que ustedes están más familiarizados con él. Sí, bueno, básicamente, bueno, hola, hola a todos los que nos están viendo, muchas gracias por estar acá y a Jesús por invitarnos a participar de esta transmisión, ¿no? En publicaciones Kerigma. Bueno, básicamente el Plantinga actualmente, bueno, es profesor emérito de filosofía en la Universidad de Notre Dame, yo no sé si él ya está retirado, creo que él ya está jubilado, así que... ¿Desde el 2010? Sí, desde el 2010, bien, gracias Saúl que me corrige allí. Sí, él se retiró ya, me imagino, por los tantos años, ¿no? Y la avanzada edad, que ya debe tener 80 y algo, 82, 83 años. Y como tú muy bien dijiste, Jesús, Plantinga es básicamente la eminencia en filosofía contemporánea cristiana, ¿no? Desde un punto de vista cristiano, un filósofo analítico, básicamente se puede encajar allí en la corriente o en la escuela de la filosofía analítica. Y que, bueno, nos ha dejado un legado de un montón de cosas y desarrollos que cuando tú lo comparas, y ahí es donde tú ves quizás la gran diferencia entre Plantinga y quizás otros filósofos cristianos contemporáneos o apologetas o apologistas, que son bastante populares, es que Plantinga ha dejado en la academia, y no solamente desde el punto de vista filosófico cristiano, sino en el mundo de la filosofía en general, secular, si se le puede llamar, un impacto y un legado que puede ser especificado, ¿no? Por ejemplo, su contribución con la epistemología reformada, el modelo este Calvin Aquinas, Calvino Aquino, que también lo propone él, algunos desarrollos en epistemología, bueno, también relacionado con la epistemología reformada, recordemos su trilogía en epistemología, nos dejó o nos ha dejado, todavía sigue vivo, nos ha dejado lo que se conoce como el argumento ontológico modal también, y bueno, si se ponen a revisar la biografía de Plantinga, se dan cuenta de que no hizo simplemente dos o tres libros y participó en un debate público y se hizo famoso, ¿no? Es un hombre que su apologética se ha centrado en producir literatura, en producir material académico respetado, y sea que estén o no estén de acuerdo con él, algunos ya sean ateos o agnósticos o lo que sea, el trabajo sigue siendo de respeto y sigue siendo de admiración, no sé si Saúl quiere agregar algo más allí. Sí, así es, yo creo y muchos consideran lo mismo que es el filósofo cristiano más influyente del siglo pasado, y veremos este siglo, pero a lo que va el siglo es el más influyente, de hecho en los ochentas la revista Time lo llama como el filósofo de Dios más prominente, y aparte de lo que dices de todo el trabajo que tiene en epistemología, lo que él hizo fue poner como en boga, o digamos, él crece en un ambiente, crece como académico en un ambiente que es totalmente hostil hacia el cristianismo, es un ambiente académico que estaba dirigido mayormente por positivistas lógicos, entonces lo que decían básicamente de esta corriente era que cualquier cosa que tuviera como tintes metafísicos o de religión, era como sin sentido, por lo tanto hablar de Dios en términos filosóficos era algo totalmente sin sentido o absurdo, y lo que hace Plantinga es que empieza a hacer una especie de investigación académica desde un punto de vista totalmente cristiano, y lo que hace es como una explosión de filósofos cristianos, tanto que él y juntos unos filósofos con los que trabajó él, incluidos Walterstorff, funda la academia filosófica de, la academia cristiana filosófica, que es algo muy prominente y que se ha hecho mucho trabajo a partir de ahí, pero lo que hace Plantinga es como elaborar trabajo epistemológico, que lo que nos muestra grandes rasgos es simplemente, como cristianos podemos decir que la fe en Dios o la fe cristiana está justificada epistemológicamente, en otras palabras, como la creencia en Dios es racional. Entonces, en medio de un ambiente hostil, Plantinga empieza a hacer este trabajo y tiene como una influencia total que yo también sigo cosechando sus frutos, en el sentido de que puedo ser un cristiano filósofo relacionado a la academia sin apología. Fantástico. Y también debemos de, dime Jorge. Sí, no, te iba a decir que antes de, si quieres de continuar, hay algunos comentarios que podemos mostrar en pantalla para, que son algunos saludos y personas que están allí activadas. Tenemos en este momento 43 personas viéndonos. Ah, gracias a Dios, qué bendición. Un saludo para todos ustedes. Entonces, el que se quede hasta el fin, le mando un libro de Plantinga gratis. Ah, bueno, ahí está. Ya. Ya habló, ya habló. Pero va a tener que, va a tener que, este, a hacer una, una pregunta, la pregunta más interesante que hagan sobre Plantinga, esa va a ser la que nosotros vamos a darle el premio. Ok. Y, 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 y eso no lo voy a decidir yo, sino que después de que termine el programa, vamos a dialogar entre los que estamos ahorita en el panel y, este, y vamos a decidir quién consideramos se debe llevar el libro gratis de Plantinga. El primero que salga de la imprenta es gratis. Así es, Robinson, Robinson nos saluda y nos piden, traduzcan Dios y otras mentes. Alex Díaz dice, saludos desde México. Jordan dice, saludos mis hermanos desde Oaxaca, México. Oaxaca. Oaxaca. Perdón, perdón, no me vayan. Oaxaca. Estela dice, bendiciones, saludos. Pablo Rafael dice, saludos de Puerto Rico. Pablo dice, saludos chicos, querigma. Robinson agrega el argumento de evolucionismo contra el naturalismo, ¿cierto? Robinson en su libro Donde el conflicto realmente está, algo así. También dice su premio Templeton, sí, el premio Templeton 2015 o dos mil. Diecisiete. Sí, algo por ahí. Diecisiete. Correcto, que se ganó una buena suma de dinero. Cuando le dije a mi esposa, mi esposa dijo, bueno, sigue, sigue trabajando. Conviene. Pablo dice, le mando en mi dirección, Jesús, querigma. Mario saluda desde Guatemala. Dice, profe Hostos, profe Jesús, saludos. Y, bueno, saludos de Edwald, de Charlie, Kevin, y, bueno, etcétera. Fantástico, ¿no? Una bendición contar con todos ellos. También una cosa importante de Plantingan es que se han escrito muchos libros, disertaciones doctorales, incluso para analizar su pensamiento de él. Entonces, él ha sido motivo tanto de crítica como de admiración por a gente tanto dentro como fuera del cristianismo. Y eso nos habla mucho, mucho acerca de su nivel académico. Entonces, sin duda, es un libro y es un personaje que necesitamos explorar todos nosotros. Ahora, yo, Saúl, ¿cuál tú crees que sean las principales propuestas que este libro tiene? Entre estos temas que empieza a abordar el libro, yo creo que son como el fruto de lo que Plantinga había trabajado antes con el libro de Dios y otras mentes, que lo que Plantinga hace es mostrar que la racionalidad de la creencia en Dios es análogo a la racionalidad que nosotros tenemos para confiar en que existen otras mentes. Entonces, es decir, como que siempre se atribuía una especie de irracionalidad a la creencia en Dios y lo que hace Plantinga es como mostrar y pasar la carga de la prueba hacia los argumentos ateológicos. Entonces, una de las razones por las que escribe este libro es que en la segunda parte, creo que nos vamos a enfocar más a hablar a la primera parte, por eso empiezo con la segunda parte, es mostrar en primer lugar cómo la teología natural, es decir, la propuesta que intenta demostrar que la creencia en Dios es racional a través de argumentos es insuficiente. Eso hace en la segunda parte, pero lo que hace Plantinga no es una especie de fideísmo, que muchos lo han criticado porque es fideísta, sino simplemente dice que la teología natural no es suficiente para demostrar que la creencia en Dios es racional porque los criterios de racionalidad de la teología natural son inadecuados. Entonces, podemos ser racionales aún sin tener argumentos a favor de nuestra creencia, que es lo que hacemos cuando creemos en la existencia de otras mentes. Entonces, lo que hace Plantinga en este libro de Dios y otras mentes es mostrar la racionalidad de la creencia cristiana a través de este argumento o a través de cambiar los estándares de la racionalidad. Eso hace en la segunda parte y en la primera parte lo que expone es lo que había trabajado en el libro que sale el mismo año de la publicación de este libro que ustedes están traduciendo ahora. Se llama Dios y la necesidad y lo que hace es presentar como su visión de la lógica modal, algo análogo a lo que hizo David Lewis con su libro de contrafactuales y lo que hace básicamente en ese libro es mostrar cómo estas objeciones del problema del mal o estas objeciones ateológicas que como él llama del problema del mal, básicamente no constituyen como un derrotador para la creencia cristiana, sino que se puede seguir siendo racional y puede seguir uno siendo consistente admitiendo que la existencia de Dios y la existencia del mal al mismo tiempo. Entonces, lo que hace en la primera parte es mostrar cómo no es ilógico creer en un Dios que es todopoderoso, que es benevolente y a la vez un Dios que permita la existencia del mal. Exactamente, omnisciente. Fantástico. Jorge. Sí, el Saúl lo dijo todo, ¿no? Sin duda. Podría agregar que sí, básicamente el libro está dividido en dos partes, tanto el original como la publicación en español, ¿no? Estará en la ateología natural, es la primera parte, y la teología natural, es la segunda parte. En la teología natural, él desarrolla lo que pues se conoce como la defensa del libre albedrío, y con la defensa del libre albedrío, él está tratando esta premisa que acaba de decir Saúl, de que viene la toma de Mackey, ¿no? Es un argumento ateológico mucho más antiguo, creo que viene del Picurio, si no me equivoco, pero él toma la versión de Mackey, que es un filósofo británico, si no me equivoco. Entonces, él toma eso de que la primera premisa sería, bueno, un ser omnipotente, un ser omnisciente, un ser omnivenevolente, y la existencia del mal. Entonces, hay una contradicción, porque si Dios puede hacerlo, entonces no quiere. Entonces, ahí empieza el juego lógico, ¿no? Con estas premisas. Entonces, básicamente la idea es, no puede coexistir un Dios con esas características, características, y el mal. Y por ende, como el mal sí existe, entonces se sigue de que entonces este Dios no existe. Entonces, Plantinga desarrolla lo que se conoce como esto, la defensa del libre albedrío, que es la diferencia de lo que se conoce como teodicea, que la teodicea, en términos teológicos y filosóficos, habla de, bueno, una razón de por qué. Entonces, es dar una razón de por qué Dios permite el mal. Cuando estamos hablando del problema del mal, cuando tú eres un teodicista, dice Plantinga, entonces, bueno, tú vas a buscar la razón de por qué Dios lo permite, tal mal o el mal en general. En cambio, Plantinga dice, bueno, yo lo voy a hacer, lo que voy a hacer es una defensa. Es decir, yo voy a decir que podría existir una razón, pero más allá de eso, es decir, de que no es inconsistente, ni es irracional, la existencia de estas dos cosas, un ser con todas estas características y la existencia del mal. Y bueno, creo que afortunadamente o de manera muy inteligente, Plantinga desarrolla y creo que es bastante, ¿cómo se diría eso? Promete mucho el argumento y creo que es bastante convincente. Y la segunda parte, pues, lo que hace es tratar lo que se conoce como teología natural. Entonces, él habla del argumento cosmológico, el argumento teleológico y del argumento ontológico, ¿no? Que es el que él desarrolla, aunque es el que desarrolla más porque básicamente Plantinga ve que ciertas críticas o ciertas derrotadores contra el cosmológico y con el, bueno, con el cosmológico desde el punto de vista de aquí, ¿no? Y con el teleológico, él ve ciertas fallas allí y parece que no se comprometiera mucho con esos argumentos y es precisamente por eso que desarrolla entonces lo que se conoce como el argumento ontológico modal, que sería su versión específica de ese argumento de Anselmo. Sí, y también es bien interesante sobre el asunto de la lógica que maneja Plantinga. Plantinga se dedica a trabajar bastante en presentar el sistema de la lógica, cómo evaluar la lógica y todos los números, esos ejemplos que él presentan para que así él pueda probar su caso. Entonces, es bien interesante cómo él presenta las bases para poder examinar apropiadamente cuando algo puede tener lógica o no puede tenerla. Entonces, eso es bastante llamativo en cómo él inicia el desarrollo de sus primicias. Y sobre el tema de la situación de la libertad, es bien interesante porque he visto, cuando anunciamos el libro, hubo varios que surgieron y dijeron que, oh, ahí él defiende el molinismo, ahí esto y lo otro. Y me llamó la atención eso porque Plantinga no es molinista, no es arminiano, sino que es calvinista. Entonces, cuando yo miré eso, dije yo, ok, ¿qué está pasando aquí? Sin embargo, esto es lo interesante del libro. Plantinga no tiene ningún interés en hacer una defensa teológica, doctrinal en este libro, sino que él simplemente está planteando una realidad filosófica para lidiar con el asunto del mal. Y cuando él trata el asunto de la libertad, él lo trata como el asunto de la libertad universal que los seres humanos tenemos y no lo está tratando, según yo, desde la perspectiva que tiene que ver con una realidad soteriológica. Pero ayúdenme ustedes a entender esto. Claro, allí te tomo la palabra, Jesús, y voy a mostrar este comentario porque está bastante relacionado. May Beimer dice, ¿cómo aborda Plantinga el problema del mal natural en relación con el libre albedrío? O sea, aunque él especifica el mal natural, Beimer, pero bueno, quizás en general el problema del mal como argumento y su relación con el libre albedrío. Y bueno, y entonces conectado con lo que tú acabas de decir, Jesús. Saúl, si tienes alguna palabra sobre eso, sé que estás familiarizado bastante allí. ¿Sobre lo que comentó ahora Jesús o sobre la...? Sí, no, sobre las dos cosas, básicamente, están relacionadas. Bueno, yo creo que Beimer habla sobre el mal natural, porque hay esta distinción entre mal moral y mal natural. Entonces hay una especie de mal que es consecuencia de las acciones humanas que se ha denominado como el mal moral. Y hay otra especie de mal que es proveniente de catástrofes naturales, de cosas naturales. Entonces se ha denominado el mal natural. Porque si bien lo que está haciendo Plantinga es una defensa libre albedrío, y lo que dice con el libre albedrío es que la existencia del libre albedrío o que las criaturas podrían elegir libremente, eso haría que en cualquier mundo posible exista como esta capacidad de elegir entre el bien y el mal, y por lo tanto debe existir la capacidad de una especie de mal moral en cualquier mundo posible, si nos vamos a comprometer con criaturas libres de actuar. Entonces, pero el problema del mal natural sería como, digamos, una especie de objeción hacia esa defensa libre albedrío, porque no tiene, en teoría no tendría nada que ver con las acciones de los humanos. Si ahorita nos viene un terremoto, no sería como causalmente consecuencia humana, a menos de que sea una, como un evento causalmente determinado por nosotros. Pero digamos que el mal natural, lo que dice Plantinga es que podría ser, y esto es como, para eso es muy importante la distinción que decías ahorita, Hostos, de teodisea, que es donde estamos dando una razón para la existencia del mal, y una defensa. Una defensa simplemente dice, podría haber razones, y si hay razones en, digamos, como posibilidad, eso hace que el sistema que mantenemos de la existencia de Dios y la existencia del mal sea coherente, y no sea como irracional. Entonces, si hubiera esa posibilidad de que hubiera libre albedrío, entonces podríamos dar cuenta del mal moral. Y el mal natural dice que podría ser causa de la existencia de otros seres con capacidad de libertad, que son el diablo y ángeles. Es decir, podría haber seres morales fuera de nosotros como humanos que podrían causar eso. Y en última instancia, él cita Agustín y dice, como que en última instancia, la existencia del mal natural, como a causa última, es por la entrada del pecado al mundo. Entonces, sería como una causa de la entrada del pecado a los humanos, pero también podría ser causa, y noten aquí el uso de podría, podría ser causa de otros seres con libertad, que son seres sobrenaturales. En este caso entraría el diablo y ángeles para dar cuenta de eso. Entonces, dice Plantinga como que si eso es cierto, no nos interesa en este momento, lo importante es que ese podría hace que sea como consistente y sea lógico, posiblemente lógico, para dar una, como una, un recuento del mal natural. Y sobre lo que comentaba Jesús, hay una tendencia de alinear como el molinismo con esta defensa libre albedrío de Plantinga, porque lo escribe en el 74, y a partir del 74 empieza como una explosión o una renovación del trabajo de Luis de Molina, que era un jesuita, que desarrolló la teoría del conocimiento medio, conocimiento medio como una estrategia para reconciliar la soberanía de Dios y la libertad de los humanos. Entonces Plantinga mismo dice en un libro que le hace Peter Banningwagen y otros sobre, sobre la primera parte donde él muestra como una autobiografía. Él dice que cuando él les presentó esa defensa como en versiones previas al libro que, del que estamos conversando ahora, muchos le dijeron que era molinista. Y entonces lo que dice Plantinga es como que su, su objetivo no era como presentar, ser molinista, decía no sé si soy molinista o no. Entonces como que lo que yo dejo de tarea es como una exposición o una defensa libre albedrío desde la perspectiva, digamos, no molinista. Entonces lo que hace Plantinga es decir, puede hacer que esto resurja el molinismo y algunos dicen que es molinista, y de hecho podría ser molinista porque podría comprometerse con esta teoría sin meterse como a cuestiones de soteriología, ¿no? Hablando de reconciliación de la soberanía de Dios y la libertad humana sin hablar en cuestiones soteriológicas. Entonces podría ser en ese sentido molinista y de hecho hay evidencia y estos nuevos libros compendios que salen de molinismo, todos, todos señalan que el inicio o la reavivación del molinismo es dado la defensa libre albedrío de Plantinga. Entonces todos lo consideran como quien pone en voga a través la estructura o la defensa molinista. Entonces los que son molinistas pueden sentirse como confiados de usar el libro. Lo que dice Plantinga es como que está abierta la posibilidad de que podemos dar una defensa libre albedrío sin recurrir al conocimiento medio de Dios. Es decir, como que lógicamente no lo implica. Fantástico. Y que en el libro, y disculpa allí la interrupción Jesús, y que en el libro él, y hay que dejar eso en claro, o sea, esto no es un libro de molinismo o es un libro de la base para el molinismo. No tiene nada que ver con el molinismo y la teoría del conocimiento medio. Tampoco tiene que ver con el calvinismo y el determinismo. No tiene nada que ver con eso. Es simplemente lo que como Saúl muy bien lo dijo, es una propuesta que él está dando y es que tanto el contexto como el por qué Plantinga escribe este libro y atrás viene escribiendo The Nature of Necessity y Dios y las otras mentes, etcétera. No es un contexto ni seteorológico ni nada que ver con el debate molinista-calvinista arminiano. No tiene nada que ver con eso. Que bueno, como dice Saúl, hay ciertas implicaciones que podrían ser y que los molinistas modernos se toman de allí como que bueno, aquí tengo una base para defender lo mío. Ya eso es otro tema que no tiene relación directa con el trabajo de Plantinga. Correcto, correcto. Sí, pues sí. Aquí hay una pregunta, Jesús, que creo que está interesante para ti. Dice, esta iniciativa de Querigma de traducir estos libros, como dicen, es enriquecer intelectualmente el ministerio en América Latina. Responde, y esta sería la pregunta de Pablo Rafael Caraballo, responde esta iniciativa de Querigma también al crecimiento del cristianismo protestante? Ah, bueno, sí, pero no intencionalmente. O sea, nosotros, publicaciones Querigma no surgió porque miramos que el cristianismo protestante está creciendo. O sea, nosotros no somos el resultado del crecimiento protestante en América Latina. Nosotros nacimos con la intención de proveer recursos académicos a América Latina principalmente, este, independientemente de la gestación o el crecimiento que este tuviese. No fue algo que nosotros tomamos como medida, este, para, para decir, vamos a hacer esto. No, simplemente consideramos una necesidad educar al pueblo de Dios independientemente de la cantidad de evangélicos que hubiese en América Latina. Ahora, y bien interesante esto, pero, eh, no solamente los evangélicos están adquiriendo los libros de Querigma, sino también tenemos a varios sacerdotes católicos que están leyendo nuestros libros, este, eh, especialmente los libros de, de William Lane Craig, este, y también tenemos a varios adventistas también que ya están, este, trabajando con nuestros libros. Eh, entonces, eh, la contribución académica, eh, va más allá de situaciones denominacionales. Y, y esto es bien interesante también porque, eh, Querigma ha sido criticado a veces, eh, porque publica ciertos libros, eh, pero, eh, nuestro interés es educar, educar independientemente de las diversidades que nosotros tengamos teológicamente, porque independientemente de nuestras diversidades, somos hermanos, eh, eh, los evangélicos somos hermanos, así que creo que es bueno poder aprender todos, de todos un poco, y que cada uno decida lo que va a creer, y no, ¿me entiende? Entonces, pero no, nosotros no estamos, este, no surgimos simplemente porque la iglesia en América Latina creció, surgimos simplemente porque queremos que, más que un crecimiento numérico, necesita haber un crecimiento en la fe y en la razón. Así es, así es. Bueno, aquí tengo un comentario de Luis Ángel Cervera que dice, las traducciones son geniales, material excelente, no puedo esperar para tener este nuevo libro. Eh, Fran Alfaro pregunta, ¿qué tan elevado es el nivel del libro? ¿Sería difícil entenderlo para los que somos inductos en filosofía? Bueno, eh, Fran, eh, el, 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 el libro en realidad es una versión, eh, resumida, abreviada, y quizás un poco más de difusión de lo que fue el trabajo principalmente de la naturaleza de la necesidad de Plantinga, que no está traducido, está en inglés. Ah, pero aún siendo una versión abreviada y, eh, para difusión, creo que el nivel del libro es un tanto exigente. Yo lo pondría a un nivel medio bajo, eh, y eso sería obviamente en la subjetividad de mi, de mi estándar, pero sí está en, perdón, medio bajo, no medio alto, medio alto, porque tiene ciertas terminologías y que, que necesitan cierta, eh, trasfondo, ¿no? De conocimiento en filosofía. Y no solamente eso, sino para seguir el hilo de toda la argumentación que él hace, que se convierte en, hasta en más de 50 premisas en el mismo, el mismo argumento. Entonces, también requiere mucha agilidad mental y, y de razonamiento para poder entenderlo. Entonces, quizás los inductos en filosofía les va a ser un poco complicado. No obstante, ya Kerigma les ha ofrecido fundamentos filosóficos y todos estos libros que son de un nivel más introductorio que, con, con haber leído ese tipo de libros de Kerigma, ya con este va a ser bastante más llevadera la, la, la cuestión, ¿no? Y Robinson dice, en cuanto a su argumento respecto al evolucionismo contra el naturalismo y su posición con respecto a la justificación racional de las creencias, ¿cómo responde Plantinga a algunas objeciones? ¿Cómo justifica, y esta sería la pregunta, ¿cómo justifica Plantinga que no somos engañados cuando creemos en un ser superior? No sé, Jesús o Saúl. No sé si lo diga directamente, pero yo creo que Robinson como que, bueno, asume que los que nos están escuchando como que pueden seguir el argumento. Lo que hace Plantinga en el argumento evolutivo en contra del naturalismo dice que si la conjunción de naturalismo y evolución nos lleva a sostener que las creencias que nosotros sostenemos como producto de mecanismos cognitivos, y un mecanismo cognitivo podría ser algo como la memoria, el razonamiento, son mecanismos por los cuales adquirimos creencias. Entonces lo que dice Plantinga es que si tú te comprometes con el evolucionismo y con el naturalismo, las creencias que son producto de estos mecanismos, no tenemos ninguna justificación para decir que son verdaderas. si a la evolución simplemente le importa como la supervivencia de la especie. Nótese que no es un argumento en contra del evolucionismo, no es un argumento desde el, digamos, de estas posturas como conservadoras en contra de la teoría de la evolución, es un argumento en contra de sostener evolucionismo y naturalismo al mismo tiempo. Entonces el ejemplo que pone Plantinga es, soy un hombre que está Pablo, dice él, está Pablo en la selva, lo corretea un tigre y entonces Pablo puede generar muchas creencias. Es decir, puedo correr porque le voy a jugar carreras al tigre y a ver quién llega primero y se sube al árbol. Otra creencia es, el tigre está jugando conmigo y voy a hacer que no me alcance para subirme al árbol. Otra creencia que puede hacer es, cualquier creencia que pueda generar lo lleva a cometer la misma acción, es decir, de correr, huir del tigre y preservar su vida. Entonces lo que dice Plantinga es a la evolución le preocupa simplemente que Pablo se suba al árbol y preserve su vida. Entonces no se preocupa directamente porque la creencia sea verdadera, es decir, porque la creencia verdadera tenga una relación causal con la acción que hace Pablo. Entonces eso es si te comprometes con naturalismo y evolucionismo, pero lo que hace Plantinga es lo mismo que dice René Descartes en sus confesiones, de que cuando René Descartes dice que cuál, qué seguridad tenemos para decir que no estamos siendo engañados por un genio maligno que inyecta creencias falsas en mí. Entonces la salida que da René Descartes es, mis mecanismos cognitivos son confiables porque después de que hace la reconstrucción del cogito ergo sum de pienso luego existe, dice puedo confiar que mis mecanismos cognitivos son confiables porque ese ser es benevolente y si fuese benevolente no tendría por qué engañarme. Es decir, si tú asumes la existencia de Dios como clásicamente se cree, entonces tienes buenas razones para decir que no te va a engañar porque va en contra de la misma naturaleza del Dios que estás asumiendo que existe una vez que te deshaces del naturalismo que está atacando Plantinga con su argumento. Entonces, ¿cómo las justifica? Simplemente porque son producto de una facultad cognitiva confiable en un ambiente que es propicio para generar esas creencias donde Dios es el que digamos sustenta la veracidad de esas creencias. Propiamente funcional, ¿no? Creo que es lo que dice Plantinga. Ah, sí. Propiamente funcional. Función propia, así es. Muchas gracias, Saúl. Acá Pablo Astete, perdón, dice ¿cuál sería la definición de libre albedrío de Plantinga y la diferencia con el libre albedrío libertariano? Bueno, si no me equivoco, Saúl, creo que la definición que él hace es la misma del libre albedrío conocido como libertariano, que sería que yo estoy, soy capaz, estoy capacitado y habilitado para hacer cierta acción, una acción a cómo abstenerme de ella sin ninguna coacción externa, algo así, ¿no? Creo que esa sería básicamente la definición. Sí, como tener la capacidad de hacer lo contrario. Claro. Bien. Yo creo que no hay diferencia. Plantinga se compromete totalmente con una definición libertariana de libre albedrío. En ese sentido, es por lo que decía que es muy compatible y se le asocia con el molinismo totalmente. Por eso y por la existencia de los contrafactuales y con como todo el sistema de lógica modal que usa en el libro. Claro. Bueno, acá estoy viendo otros comentarios. Dice William Antón, saludos, gran trabajo. Robinson vuelve a escribir y dice la gente no entiende que el molinismo no es una postura soteriológica. Sí, así es. Por eso yo mencionaba que el molinismo es simplemente una postura que trata de conciliar la soberanía de Dios con la responsabilidad humana y hay recuentos del molinismo hacia la soteriología, hay recuentos de molinismo para otras doctrinas teológicas, pero claramente no es una postura soteriológica. Bien. Pablo Gutiérrez dice, énfasis siempre en el podría. Genial. Acá hay otros saludos de Eric Flores. Susana Edwards dice, si realmente creen un Dios, Dios no divide. No sé exactamente, pues están sueltos los mensajes, los comentarios. Dice Héctor Valdivia, coméntenos de los otros libros próximos a publicar porque Eric, ¿cómo puedes decir allí? Ay, bueno, vienen bastantes libros que ahorita estamos llenos ya todo lo que es el 2020 y parte del 2021 de libros que ya tenemos con los derechos comprados en la lista para traducciones. Entonces, ¿dónde empezar? Es todo un problema porque ni siquiera sabemos en el orden que los vamos a sacar, los vamos a sacar debido a que a veces se hace difícil decidir qué libro sacar primero, cuál sacar después. Pero, sin embargo, ahorita pronto viene la teología bíblica del Nuevo Testamento de Vic. Este, y ese libro, me atrevo a decirlo sin hesitation, sin que me pulse la mano, este, va a ser la mejor teología en español que va a existir sobre el tema. Entonces, vienen muchos libros muy buenos. Vamos a estar hablando de eso más en más programas. Vamos a estarnos reuniendo los martes de cada semana y vamos a estar hablando de un libro, de alguna temática. Entonces, sí vienen muchos libros. Sobre el área filosófica, estamos teniendo planes de traducir algunos libros interesantes. Entre ellos vamos a estar traduciendo un libro que sacó el doctor Copan, que se llama For the Love of Wisdom, por el amor a la filosofía, a la sabiduría, y vamos a estar traduciendo ese libro del doctor Copan próximamente, que es sobre el mismo tema que estamos hablando hoy. Estamos trabajando también, muy posiblemente nos vamos a atrever a traducir un libro que publicó el doctor William Lane Craig, pero es un libro bastante pesadito. Entonces, me voy a reservar el nombre por el momento, pero el libro más pesado que ustedes encuentren por ahí de él, ese es. Entonces, pero sí, vienen varios trabajos de filosofía y a Plantinga posiblemente continuemos traduciéndolo. Todo va a depender de cómo nosotros podamos mirar la respuesta de ustedes que están aquí escuchando y el público en general hacia estos temas filosóficos. Ahora, es bien interesante, pero en la antigüedad, y ustedes me pueden corregir si estoy equivocado, ningún estudiante de teología estudiaba teología sin estudiar primero filosofía, ¿verdad? Eso era algo común antes, porque la teología se convierte, o es una rama de la filosofía en realidad. Pero todo eso cambió cuando el fundamentalismo y el denominacionalismo, que decidió establecer escuelas donde se hiciera más un proselitismo denominacional, un proselitismo de acuerdo a lo que ellos creían. Y entonces empezaron a rechazar el estudio filosófico universal como tal, para poder así simplemente establecer escuelas que estuvieran más en el carácter de lo que ellos querían lograr. Y eso lo podemos mirar en las escuelas que son denominacionales. Sin embargo, cuando nosotros vamos a Europa y miramos a los seminarios teológicos en Europa, miramos que no es así. Allá la mayoría son más abiertos al diálogo filosófico y la educación filosófica se encuentra incluida en la educación teológica y no separada. Pero no sé si ustedes quieran comentar algo al respecto sobre el tema. No, yo estoy totalmente de acuerdo. Sí, sí. Sí, y creo que, bueno, tienen que estar, y ese creo que es el trabajo que viene haciendo Kerigma. Kerigma trata de abarcar varias áreas, no solamente la filosofía, no solamente la teología o la teología bíblica, la teología sistemática o solamente pastoral o solamente la apologética, ¿no? Sino que trata de abarcar un espectro un tanto amplio para abarcar a todos aquellos estudiantes que quizás no todos estudian una maestría en apologética o no todos estudian un doctorado en filosofía. Hay otros que están estudiando teología, otros que están estudiando ministerio, misiones, etcétera, ¿no? Entonces, por eso creo que Kerigma siempre ha tratado de abarcar allí. Y como tú decías hace un rato, que es bastante importante no centrarse, porque Kerigma no es una denominación que hace proselitismo denominacional, como muy bien has dicho. Es un editorial que se encarga de hacer publicaciones académicas de un espectro un tanto amplio dentro del cristianismo que están en sus instituciones académicas, ¿no? Y que estos libros les van a servir. Así que, bueno, allí Raúl Jaramillo dice, pregunta para Saúl Sarabia. Plantinga responde a las objeciones de Stephen Law sobre su argumento evolutivo. Bueno, esa sería la pregunta. Plantinga responde a las objeciones de Stephen Law sobre su argumento evolutivo contra el naturalismo. Evolutionary Argument Against Naturalism. Que creo que sería más de este libro, ¿no? Sí, bueno, ahí aparece en la parte final del libro una modificación de la versión. Desde el libro del 93, del de Warrant Improper Function, la parte final es el argumento evolutivo en contra del naturalismo. Lo que yo sé de si responde directamente Plantinga Stephen Law, creo que directamente Plantinga no, pero gente que ha estado trabajando con Plantinga lo ha hecho. De hecho, Tyler McNabb tuvo un debate con Stephen Law precisamente sobre eso. Y creo que tiene el aval de Plantinga para las respuestas. Pero si le ha respondido Plantinga directamente, que yo sepa no, a las objeciones. Si tú conoces bien el pensamiento de Plantinga, si tú entiendes bien el argumento, digamos que estás bien sumergido, familiarizado con el argumento, yo creo que desde esa perspectiva puedes hacer una respuesta, pero Plantinga directamente que yo sepa no tiene el argumento. Pero seguidores de Plantinga sí hay varias, varias respuestas a Stephen Law. La más famosa que les digo es la de Tyler McNabb, pero no sé, tendría que investigar eso. A lo que yo sé, no. Claro. No, yo tampoco tengo conocimiento de eso. Ahí está otra pregunta de Jairo Izquierdo. Dice, yo tengo una pregunta. Plantinga se refiere constantemente a los mundos en donde una persona escoge hacer no A, a diferencia del mundo actual donde escoge A, como, entre comillas, mundos que no están dentro del poder para actualizar, del poder de Dios, me imagino. A estos mismos mundos, William... Te cortaste. Sí, yo también dejé de escucharlo. Sí, se congeló Jorge Ostos. Bueno, en lo que él vuelve, vamos a ver si vuelve pronto, Luis Rodríguez Cordero está preguntando, ¿cuándo estará este libro de Plantinga en Logos? Bueno, ignoramos cuándo es que el libro esté en Logos, porque no hemos dialogado con Logos sobre este libro en específico. Varios de nuestros libros están con Logos al momento. Pero lo que sí es seguro es que va a surgir lo que vamos a llamar Kerigma Digital. Y Kerigma Digital va a ser una plataforma similar a Logos, en donde nosotros vamos a estar teniendo los libros en un formato digital similar a la plataforma que ellos sostienen. Entonces, en estos momentos se está trabajando en eso. Esperamos que antes de que finalice este año ya podamos contar con Kerigma Digital y así todos nuestros libros van a estar disponibles en esa plataforma. Entonces, miramos que ya... Dime, hermano. No, no, perdón. Pensé que había terminado de hablar. Pero bueno, ahorita que termine de hablar, estoy viendo la pregunta. La podría, bueno, contestar lo que pienso mientras regresa a Ostos. Sí, por favor, adelante. Bueno, la voy a leer nuevamente. Y si yo tengo una pregunta, Plantinga se refiere constantemente a los mundos en donde una persona escoge hacer no A, a diferencia del mundo actual, donde escoge A como mundos que no están dentro del poder para actualizar. A estos mismos mundos, William Lane Craig los llama inviables. Mi pregunta es, ¿qué no ambos conceptos son un eufemismo para decir que esos mundos son imposibles para Dios actualizar? Yo pienso, yo pienso como Jairo, y yo veo esto como análogo al debate sobre la omnipotencia, donde la omnipotencia como que su definición es, no es hacer todo lo que se quiera o todo lo que se ocurra, sino simplemente lo lógicamente posible. Es decir, Dios no puede hacer un círculo cuadrado, o Dios no puede hacer un soltero casado, en el sentido que como que incluye una contradicción lógica. Entonces, de hecho, Plantinga cuando menciona esto, dice que es algo análogo a estas contradicciones lógicas. Entonces, donde una persona escoja ser Noah, en este sentido implicaría como una desviación de la definición que están dando del libre albedrío, y en ese sentido yo diría que si se compromete uno con esta definición, sería como algo inviable, como dice William Lane Craig, o no están dentro del poder de Dios para actualizarlos, a menos de que se viole esa definición con la que estamos partiendo a libertad. Entonces, si está uno muy comprometido o parte de esa definición libertariana, entonces yo diría que en ese sentido son imposibles que Dios los actualice, porque involucraría una contradicción lógica, y en ese sentido estaría de acuerdo. Fantástico, fantástico. Bueno, ahorita Jorge Ostos es el que está monitoreando los mensajes, él va a estar regresando en unos minutos, entonces vamos a responder a otras preguntas aquí. ¿Para cuándo? ¿Qué erigma digital? No hay fecha aún, esperamos, como lo mencionamos, antes de fin de año. Y una pregunta, a ver, para Saúl, te vamos a hacer una pregunta aquí. ¿Existe armonía entre la propuesta de Platinga y la de C.S. Lewis en su libro El problema del dolor? Sí, sí, existe cierta armonía. Lo que hace C.S. Lewis en el problema del dolor es comprometerse con esta definición del libre albedrío, y entonces lo que hace C.S. Lewis es como dar una defensa de que una de las razones por las que Dios permite el dolor es para no violar el libre albedrío de los humanos. En ese sentido es compatible lo que dice C.S. Lewis con lo que dice Plantinga. Lo que yo creo que no es tan compatible o que no es exactamente tan similar es que Plantinga está dándolo simplemente como defensa. Es decir, está diciendo, dado esto podría ser que sea una razón, pero no se está comprometiendo con decir es una razón. Es la diferencia que hacíamos con teodisea y libre albedrío. Entonces yo creo que C.S. Lewis está haciendo una teodisea, es decir, dando razones a favor de por qué Dios permite el mal, y Plantinga simplemente está haciendo una defensa, es decir, mostrar cómo no es irracional o no es ilógico creer como en la existencia del mal y la existencia de Dios. Entonces la diferencia que habría es que uno está haciendo teodisea, el otro está haciendo una defensa, que es algo más epistémicamente humilde, pero creo que los dos usan el mismo argumento. Aunque Plantinga en posteriores escritos, por ejemplo, en el artículo que se llama Supralapsarianismo o Félix Culpa, él sí se compromete con que puede haber como una razón por la que Dios permite el mal y eso hace que como que la venida de Jesús a la tierra sea como un mayor bien posible. Entonces la existencia del mal permite ese mayor bien posible y en ese sentido podría ser como una razón. Pero bueno, digamos que con el libro que estamos hablando y la defensa de C.S. Lewis, yo veo que hay similitud en que los dos toman el libras de Drío, pero diferencia en que uno hace teodisea y el otro hace simplemente una defensa. Fantástico, fantástico, bueno, una pregunta más aquí, vamos a ver, vamos a ver. Ok, Luis Ángel Cervera hace la siguiente pregunta. ¿Cómo aborda Plantinga el origen del mal? He leído sobre el tema de parte de Gordon Clark, Van Til y Vincent Cheung. Me gustaría saber. Los autores que mencionas son presuposicionalistas. Son calvinistas, todos ellos reformados de línea antigua, sí. Sí, sí, son de la tradición calvinista presuposicional. Yo creo que a diferencia de ellos, Plantinga no hace como... Su método apologética no es presuposicional. Él es más de la epistemología reformada que habíamos hablado un poco. Y entonces yo creo que no se compromete Plantinga con una defensa sobre el origen del mal. No lo encontramos tal cual en el libro. De hecho, no es el propósito del libro, como ya lo hemos dicho. Es simplemente una defensa de que la existencia del mal no es incompatible lógicamente con la existencia de Dios. Entonces, en este libro no dice algo sobre el origen del mal. Pero lo que sí dice, cuando está hablando sobre los mundos posibles y cuando está hablando más de lógica modal, que la misma existencia de cuando Dios actualice un mundo posible, o la existencia del mundo actual, al momento de Dios actualizarlo, debe crear como esa posibilidad de que exista también el mal. Si vamos a crear seres libres, la misma libertad requiere que la persona haga una cosa o se abstenga o haga lo contrario. Entonces, esa misma posibilidad permite que surja la existencia del mal. Entonces, eso bajo la lógica modal que defiende, pero no dice exactamente cuál podría ser como el origen, como razón de lo que estamos hablando. Sí. Ahora, Kerima va a estar sacando un libro que va a tratar más con el tema del mal, y el libro se llama Rostros del mal, The Many Faces of Evil. Este libro es un análisis de los diferentes sistemas que existen para tratar con el tema del origen, y del mal y por qué el mal y todo eso del doctor John Feinberg. Y este es el libro de texto que se utiliza en Biola University para sus cursos de maestría en apologética y todo eso. Entonces, es un libro que vamos a estar sacando próximamente también para aquellos que están interesados en esta temática. Así que estén al tanto de eso si les interesa el tema del mal, porque también viene ese libro que, a diferencia de Plantinga, este libro es un libro bastante grande. Este libro son como 500 páginas, si no mal recuerdo, sobre el tema del mal. Y bueno, hermano Saúl, no sé si tengas algunas palabras finales. El hermano Jorge Ostros no va a poder acompañarnos nuevamente. Así que vamos a, ya tenemos ya una hora aproximadamente en vivo. Así que vamos a tomar un tiempo para dar unas palabras finales y despedirnos. Y nos vemos pronto con la ayuda de Dios. Bueno, pues más que nada, muchas gracias por la invitación. Y sería, pues, un llamado a las personas que les interese empezar a encontrarse con el pensamiento de Plantinga. Sería un buen lugar para comenzar. El pensamiento de Plantinga, como ya lo decíamos, no se caracteriza por una sola área de contribución, sino que ha contribuido Plantinga en distintas áreas de filosofía de la religión, de teología filosófica, de epistemología, de lógica modal, de metafísica. De muchas áreas ha estado trabajando Plantinga. Y hay muchos libros buenos que introducen el pensamiento de Plantinga. Lamentablemente no hay mucho material en español, como hablábamos, pero este podría ser un buen lugar para comenzar. Igual, lo que sí estoy al tanto que está traducido es su lectura inaugural, cuando él iba a entrar a enseñar en Notre Dame. Su discurso se llama Consejo a los filósofos cristianos. Y entonces ese sí está traducido y está disponible en línea. Entonces pueden empezar a leer desde esa perspectiva o desde ese artículo. Y también leyendo cosas sobre epistemología reformada, que es como el sistema apologético que Plantinga y Wolterstof han trabajado mucho en la relación de fe y razón, donde ellos argumentan que para ser racional o para que la creencia en Dios esté justificada, puede estarlo simplemente con que sea producto de un mecanismo cognitivo confiable, producido en un ambiente con función propia, y no necesariamente necesita uno dar argumentos para decir que es racional. Entonces es un sistema apologético alternativo a la apologética clásica, al presuposicionalismo y a otros sistemas de apologética. Y creo que sería un buen lugar también para empezar a conocer la contribución de Plantinga en el mundo no solamente académico, sino en el mundo cristiano nominal. Fantástico. Muchas gracias, Saúl. De verdad, un placer haberte tenido con nosotros, dialogar, escuchar tus comentarios, sugerencias. Todas son muy pertinentes, muy apropiadas. Gracias por hacer el tiempo para estar con nosotros. Y bueno, espero que no sea la última vez, sino que podamos continuar en diálogo. Y sin duda, una vez que salga el libro que están produciendo, vamos a estar hablando sobre eso también, que va a ser sin duda una gran contribución para América Latina. Así que gracias. Y bueno, hermanos, muchas gracias a todos ustedes que están aquí. Vamos a estar revisando las preguntas. Disculpen que no pudimos responderlas todas, pero vamos a estar revisando las preguntas. Si lo prometido es deuda, vamos a estar enviando un libro a la persona indicada cuando este libro salga. Totalmente gratuito, envío gratuito. Por otro lado, siéntanse libres siempre en escribirme, mandarme sugerencias de libros que quieran que se traduzcan para poder evaluarlos. Les voy a dar un consejo. No me pidan que traduzca libros del siglo pasado. No lo voy a hacer. Así que, por favor, que sean libros que están recién publicados, una década de publicados, que van a salir al mercado el año que viene. Libros actuales, por favor. La misión de Kerigma es actualizar a la iglesia. No queremos seguir dándoles libros viejos de hace 100 años. Tuvieron su valor en su tiempo, tienen cierto valor en nuestro tiempo, pero creo que podemos sacar más provecho y crecer más si estamos al día teológica, bíblica y filosóficamente. Así que, por favor, aceptamos sus recomendaciones lo más actualizadas posible. Que el Señor les bendiga y muchas gracias por estar con nosotros y su apoyo. Bendiciones, hermano. Gracias, Saúl. Bendiciones. Gracias, mi hermano. Gracias, Saúl. 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 Gracias, Saúl.